Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 6 de septiembre. A continuación, las noticias más importantes. Las mujeres periodistas y defensoras de los derechos humanos sufren más agresiones, intimidación, acoso y amenazas en El Salvador. Así lo revela un informe sobre derechos humanos y su contexto de crisis presentado por la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, que analizó las agresiones contra personas defensoras y periodistas en el periodo 2021-2022. Según los datos presentados, el derecho más afectado es la libertad de expresión y de prensa, a través de la estigmatización o descrédito. Las instancias que más agresiones realizan son los agentes de seguridad pública con el 27.5% de denuncias, Casa Presidencial con un 23.2% y la Asamblea Legislativa con el 20.4%. De acuerdo con el Servicio Social Pasionista, 5 de cada 10 casos de agresiones se dan en espacios públicos y 4 de cada 10 en el entorno digital. 16 personas acusadas de haber estafado y hurtado dinero a sus víctimas a través de medios informáticos fueron capturadas por la Fiscalía General de la República la madrugada del martes 6 de septiembre. Según las investigaciones, estas personas ofrecían diversos artículos como celulares, vehículos y créditos a través de medios digitales como redes sociales. Los estafadores convencían a sus víctimas para que depositaran diferentes cantidades de dinero antes de efectuar la venta. Sin embargo, el producto solicitado nunca era entregado a las víctimas. Luego de recibir el dinero a través de diferentes cuentas bancarias, los estafadores bloqueaban a las víctimas para no tener más contacto con ellas. Según la Fiscalía General de la República, el monto de lo estafado asciende a los 27.000 dólares. La Fiscalía y la Policía Nacional Civil informaron que se realizaron los accionamientos en diferentes zonas del país, incautando suficientes pruebas que vinculan a los capturados con los delitos. Al menos 3.000 comerciantes han sido desalojados de diferentes puntos del Centro Histórico de San Salvador en los últimos dos fines de semana, y en total han sido retirados más de 1.000 puestos, de acuerdo con información de funcionarios de la comuna. El fin de semana recién pasado, la Alcaldía ejecutó la tercera fase de su plan de revitalización del centro de la capital, que abarca la primera, tercera, cuarta y quinta avenida Norte en las inmediaciones de la Alameda Juan Pablo II y el Parque Infantil. Sobre el tema, el alcalde capitalino Mario Durán insistió en que la movilización de los comerciantes fue voluntaria y fruto del diálogo. Sin embargo, los comerciantes desalojados el fin de semana denunciaron que fueron amenazados con capturas bajo el régimen de excepción y por eso no pusieron resistencia. Los comerciantes también dijeron el fin de semana que la Alcaldía no les dio una alternativa de reubicación inmediata, sino que les pidió anotarse en un listado y esperar a que los llamaran. Quiero decirles, por esta ocasión, que no compren nada, que no voy a recibir, no voy a recibir nada. Yo les pido de favor que no gasten, porque no voy a poder recibir absolutamente nada. Y me da mucha pena ni siquiera poderme tomar fotografías, pero saben que de todas formas voy con todo el amor, con todo el cariño, con todo el esfuerzo. A través de este video publicado en su perfil de Instagram, la cantante mexicana Ana Gabriel dio a conocer que no tendrá ningún tipo de acercamiento con su público, ni aceptará regalos ni muestras de cariño por parte de sus fans durante su gira por Latinoamérica Por Amor a Ustedes World Tour, que llegará a El Salvador el próximo miércoles 14 de septiembre. Más allá de una decisión propia, Ana Gabriel aseguró que se debe a las medidas tomadas por protocolo y contrato para proteger su salud del COVID-19 durante la gira y cumplir con las fechas programadas por más de 15 ciudades de Latinoamérica, que dará inicio mañana 7 de septiembre en Guatemala. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.